Defendemos Telam, Leo, acá que veo que se ve, es algo que casi que quedó atrás, ¿no? Quedó en el tiempo, quedó en el pasado. ¿Quién se acuerda de Telam? Nosotros, por supuesto, tratamos de hacerlo viernes tras viernes, de extender nuestra solidaridad a los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras de Telam. Y tenemos que ir sumando solidaridad, más solidaridad, más repudio, más repudio, más solidaridad, más repudio. Y cansa un poquito, ¿no?, de las palabras a vos que estás ahí escuchando. Y hay que ir allá a nuestros sindicatos, a nuestras unidades básicas, a nuestros referentes, a preguntarles qué hacemos. Y si no saben qué hacer, les puedo dar una idea. Vamos a la calle. Salgamos a la calle. La calle es nuestro lugar. No tengamos miedo. Vayamos. ¿Qué vamos a seguir permitiendo que sigan despidiendo a compañeros y compañeras hasta cuándo? ¿Hasta que pase qué? ¿Hasta que salga quién? ¿Hasta que nos diga alguien cuándo podemos y cuándo no? El domingo va a ser una gran marcha, sin lugar a dudas, una de las más grandes, por lo menos de las que nosotros recordemos. ¿Saben por dónde se van a pasar la marcha el 24 de marzo? Por el quinto forro de los huevos, porque les chupa realmente todo. Les chupa todo. No es que les chupan huevos, les chupa todo. No les interesa en lo más absoluto ese día qué es lo que sucede en la marcha el 24 de marzo. Que sirva para nosotros, como puntapié, de sostener el reclamo en la calle. Veo compañeros de ATE, de la CTA, veo que los compañeros que están haciendo movidas en Jefatura de Gabinete, en Desarrollo, en Cultura, en PAMI, en un montón de lugares, los compañeros están activos y se están haciendo las cosas. Bueno, claramente no alcanza, no alcanza bajo ningún concepto con los que somos. Vayamos a buscar más. De alguna manera hay que ponerle freno a esto. Nosotros no podemos seguir permitiendo que la gente se quede sin trabajo y que la gente se cague de hambre. O sea, este discursito de la bonanza económica no va más. Se terminó la mentira. Se termina la mentira en el momento en que empiezan a despedir, en el momento en que empiezan a recortar, en el momento en que persiguen y reprimen. O sea, uno se come el discursito de que qué bueno que vas a frenar la inflación y la inflación no para. No hay acá algo de cuajo que decir, bueno, la inflación es 0%, que tampoco sería algo bueno. Porque digo, ¿cómo llegaste al 0%? Pero que decir, bueno, 0%, no hay más inflación, no vas a tener más aumento de sueldo, vas a tener tu trabajo sin inflación. Bueno, vamos a empezar a debatir otras cosas, por supuesto, ¿no? Como por ejemplo los 30.000 desaparecidos, como por ejemplo las políticas internacionales que está llevando a cabo. Ahora se le acaban de frenar el pliego, por suerte, del nombramiento del nuevo embajador de Israel y de mudar de Tel Aviv a Jerusalén la embajada. Se frenó eso en el Senado, no salió ese pliego. Y bueno, estaríamos discutiendo de eso. Ahora estamos discutiendo cosas muchísimo más profundas. La inflación continúa. Campante, sonante. Ustedes se acuerdan, ¿no?, que el 8% era la tragedia con masa. Acá estamos lejísimos del 8% que era tragedia. Entonces, como alguien que viene y que saca 25, 15, 14, 13, 11, 9, es un dios en el altar griego, envuelto en laureles, que está cumpliendo lo que dijo. No, no está cumpliendo un porongo y está matando a la sociedad argentina. Pues lo que nos está sucediendo es que literalmente cosas que veníamos y traíamos tan arraigadas y cuasi sanadas, si se quiere, de alguna manera, como puede llegar a ser el debate de lo sucedido entre 1976 y 1983, que es el golpe cívico-eclesiástico militar en la República Argentina, propiciado por Videla, la CIA, la Iglesia, civiles, Blackier, como Blackier, empresarios, bueno, todo eso que parecía que se está rompiendo absolutamente todo de nuevo. Realmente la ultrajación de una compañera de hijos, la reivindicación de la dictadura militar, militar nos trae a esto, a que se rompa, se mata la sociedad argentina, se mata la cultura argentina. Y cuando vos matás la cultura argentina, cuando vos matás a la sociedad argentina, matás a la República Argentina. Están, porque odian al Estado, lo han dicho siempre, están destrozando al Estado-Nación que es la República Argentina, haciendo todo esto que están haciendo. Al grito de viva la libertad, carajo, ¿no? Javier Milei, Víctor Villarruén, la libertad avanza, y después todas las moscas come mierda que rodean a estos dos oretes, en este caso cambiemos, y el pro que van por, lo ves al Colorado Santilli, la verdad, que si alguna vez quizás con Santilli uno pudo llegar a pensar así, che, mirá vos, qué tipo, viste, hincha de River, barra brava de River, hijo del presidente de River, peronista, que bueno, después con, en los noventa, finalizado en los noventa, comienzo del siglo XXI, fue mutando muy de a poco hacia lo que era un nuevo peronismo, mezclado con un poco de neoliberalismo macrista, el pro que había, porque vos casi en el pro y tenés muchos exdirigentes del peronismo, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, es sabido y la lista es larguísima, y vos lo ves ahora defendiendo con tanto fervor a estos oretes, y a estos oretes que buscan como objetivo principal destruir el Estado-Nación para así poder disgregar a la República Argentina, que se te pierde todo aquello que vos quizás alguna vez pudiste llegar a pensar sobre gente como Santilli, ¿no? y lo digo Santilli porque ya en Ritondo habíamos visto que es otro, y nombre estos apellidos que a vos, vos que estás ahí, los conoces y te van a sonar, hay muchísimos más, ¿no? pero los ves ahí y decís, pero la puta madre, vos no eras tan pelotudo, vos no eras un forro, ¿entendés? que disfrutás de la miseria de la gente, vos eras un político pillo, bueno, te volviste en una mosca come mierda, y todos esos que los rodean, no, y eso, y eso que lograron, y eso que se logró, digo, hace que sí, que efectivamente nos rompamos, que quizás con alguien que uno por ahí en algún momento podía llegar a sentarse, más allá de su diferencia, creo que está llegando al punto de inflexión y al punto crítico, donde no haya esa oportunidad, digo, ¿dónde está Santilli? ¿dónde está Ritondo? ¿dónde está Larreta que salieron a repudiar y acompañar a la militar? de hijos que fue atacada, ¿no? ¿dónde están? Yo quiero escuchar esas voces, ¿dónde están todos los periodistas que, por una botellita de plástico, se alarmaron de una manera casi, a ver cómo puedo describirlo, se alarmaron de una manera auténtica, puede ser, porque digo, estaban realmente preocupadísimos, no las falacias que hacen a diario en sus editoriales, ellos estaban preocupadísimos, por el ataque a Javier Milei, ¿no? por una botellita de plástico que voló, digo, bueno, está bien, no lo entendemos, digo, no tienen una botella de plástico tampoco, para tanto, pero, bueno, repudiamos, nos sumamos a los repudios, digo, ¿dónde están todos esos periodistas? Yo vengo escuchando, desde ayer y hoy, en la radio y en la tele, estoy viendo, y no veo nada, ayer, por favor, que alguien me corrija, ayer Victoria Villarruel, habló sobre el caso, donde, violaron a una militante de hijo, le dijeron, no vinimos a robarte, vinimos a matarte, a nosotros nos pagan para eso, le dijeron y le pintaron la sigla, de viva la libertad carajo, ¿no? Todos sabemos, es el eslogan de mi ley, la libertad avanza, y Victoria Villarruel, digo, ¿salió a decir eso? O salió a decir pobre jamoncito, y, y miramos en, hoy los titulares del pobre jamoncito, ¿no? Hoy no leímos los titulares, porque, eh, da vergüenza, acaban de despedir a 70 mil compañeros, C5N, está Berni diciendo que se elige presidente del PJ, en Casa Rosada está la Nación Más diciendo que el presidente Milley se reunió con el empresario del G6, Crónica está con las nuevas autoridades del PJ, Casación confirma la condena de los Raggers, Villarruel sobre Carina, las dos somos bravas, distintos canales, ¿no? Y allá en la casa del asesino peluquero, ah, en 26 TV habla de Ozzy Osbourne, que padece su nominación al Salón de la Fama del Rock and Roll, bueno. Ah, y en TN están en un paseo por el país, creo que eso es Entre Ríos, si no veo mal, o algún lugar del sur, bueno. No, Misiones, Misiones, bueno, están en Misiones, en TN, ahí en un paseo por el país. Mientras tanto, tenemos 70.000 argentinos y argentinas que se acaban de quedar sin trabajo en búsqueda de un superávit fiscal. La verdad que estamos lejísimos, 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 de poder llegar a mover, aunque sea el segundero del reloj que hoy maneja Javier Meleí. Estamos muy lejos, estamos muy lejos. El domingo tenemos una tarea, espero que sea el puntapié de lo que se viene. El domingo tenemos que salir a decir nunca más. El domingo tenemos que salir a decir son 30.000. El domingo tenemos que decir no al DNV Meleí y no al plan Motosierra. Está todo en la mano, ellos reivindican la dictadura, ellos son pro-militares del 76. No, pro-militares argentinos. Ojalá fueran, que quisieran defender la patria. Ellos quieren, como dije antes, romper la patria. El domingo tenemos que estar en la Plaza de Mayo. La convocatoria es a las 11 de la mañana. Los esperamos a todos y todas que estén ahí presentes. Lamentablemente va a haber dos marchas, y en un rato vamos a estar contando un poco de la otra marcha, la marcha del Encuentro Memoria Verde y Justicia, que va del Congreso a Plaza de Mayo, que será en horario posterior a que finalice el primer acto, que este año va a ser el que los organismos inicie a las 11. Y está previsto que a la 1, 1 y media se lea el documento, para las 14 desconcentrar para que entre la otra marcha. Señoras y señores, esto es Conjura Rebelde, mi nombre es Felipe Ficina, vamos a ir hasta las 17 horas, en esta radio hermosa que es Radio Rebelde M740. Estoy con Giselle Muñoz, Emiliano García Olalla y Mateo. Están un poco enfermos, se quedaron en casa, pero están acá acompañando. Como ustedes también, nosotros esperamos que de alguna manera, y por alguno de esos designios del Señor, estemos todos juntos algún día, de nuevo cantando esto en la Plaza de Mayo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.